¿Y qué pasa fanboys de sonido roines soplamando sándwichera PS4.5 sin potencia perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos. Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que hasta ahorita lo hacen para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Daniel Carmona y a Bizko Brox por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox en el día de hoy en el día de hoy traigo a nuestro ídolo, a nuestro rey, no sé cómo llamar a este hombre el cual de verdad de corazón admiro muchísimo todo lo que está haciendo por todos los hermanos de Xbox, por toda la comunidad de Xbox. De verdad que os comento que es una bendición que Dios nos haya traído a Phil Anaconda Spencer al mando de la división de Xbox, de verdad os lo digo hermanos de Xbox. Nos tenemos que sentir muy pero que muy afortunados, en serio, de verdad os lo digo. O sea, sinceramente, hacía muchísimo tiempo, muchísimos años que no recordaba, o sea, que un jefe de una división, ¿vale? Es que de verdad creo que es la primera vez el cual quiere a sus jugadores, el cual no quiere, o sea, no busca solamente sacar el dinero a sus usuarios, sino que de verdad él es un jugador más como nosotros. O sea, se le nota, de verdad os lo digo, o sea, todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que está consiguiendo por la marca Xbox es puro amor, de verdad os lo digo, o sea, sinceramente, es, lo admiro muchísimo a Phil Anaconda Spencer, es, para mí es mi ídolo, sinceramente, cogió, cogió la división de Xbox, ¿vale? Bastante, cuando Xbox estaba bastante mal por culpa del que mandaba anteriormente, Don Matrix, ¿vale? Y Phil Anaconda Spencer, o sea, sinceramente, o sea, es increíble todo lo que está haciendo. Dentro de muy poco vamos a recibir ya de una vez por todas lo que es el online gratis, ¿vale? Todo esto es gracias al esfuerzo que hemos hecho entre todos, pero también gracias a Phil Spencer. Luego también, no solamente por el online gratis, sino porque él sabía, ¿vale? Él sabía que a la marca Xbox le faltaban estudios, ¿vale? O sea, sí que es verdad que hay que reconocer que antes de la llegada de Phil, ¿vale? De Phil Anaconda Spencer, a la propia Xbox le faltaban exclusivos, sobre todo en la época de Xbox One, la cual fue a lo primero, que era cuando mandaba Don Matrix, y es que es verdad que faltaban estudios, faltaban juegos exclusivos, faltaban nuevas IPs. Y Phil, ¿vale? Eso lo supo, lo sabía, y ha cambiado la historia de Xbox. De verdad, o sea, sinceramente, a día de hoy, o sea, Xbox es la mejor marca del mundo de los videojuegos. O sea, estoy totalmente convencido, y esto no lo digo como fan de la marca, sino lo digo como jugador, ¿vale? Que veo como están todas las marcas, todas las compañías, y sinceramente, creo que ningún usuario puede debatir que lo que está haciendo Phil Anaconda Spencer por sus usuarios, por sus jugadores, o sea, no lo está haciendo absolutamente nadie. O sea, lo está dando todo absolutamente, lo está dando todo. O sea, Phil nos está dando absolutamente todo. Todo lo que pedimos, nos lo está dando en serio. O sea, ahora dentro de nada, va a llegar el online gratis. Phil ha comprado un montón de estudios. Tenemos el Xbox Game Pass. Tenemos el Xbox Game Pass, que es la envidia de todos los otros usuarios que no son de Xbox. Y no me extraña de verdad, o sea, esto, lo del Xbox Game Pass, es maravilloso. Pero lo mejor de todo es que cada vez el Xbox Game Pass es más maravilloso. O sea, si ya de por sí ya era bueno, ¿vale? Con el hecho de que todos los exclusivos de Xbox están desde el mismo día uno del lanzamiento. Pero es que cada vez todo esto es mucho mejor, porque cada vez hay más estudios, los cuales son de propiedad de Xbox, los cuales van a nutrir de videojuegos, ¿vale? Y de sagas emblemáticas al Xbox Game Pass. Y eso es maravilloso, en serio. O sea, es que es maravilloso el hecho de que tú te compres una consola de Microsoft, conectes el Xbox Game Pass y ya no te haga falta absolutamente nada. Es maravilloso. Y esto solamente está con Xbox, en serio. O sea, nos están ofreciendo un montón de títulos, un catálogo enorme, por muy poco dinero. Eso ninguna compañía se lo ofrece a sus usuarios. Por eso, todo lo que está haciendo grande Xbox es gracias a Phil Anaconda Spencer. Desde aquí, muchísimas gracias y te admiro muchísimo. Hola amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por Face, Sarco, Eric Yamir, Javier Hernández López, Jorge Romero, Take The Killer, Armando Alexis, P.K. Animation Studio, MOL3-08, Foxy Zorrito, TheKmaster365, Yago Capudo-TV, Amazing Gold 2-4-5, Jacob Torres, Cries Marín, Ángel Rocha, Alka V, Kevin Rodríguez, Skys666, F.F, Noops, también tenemos a Fabián XT, Paco Piña, X-Pray, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Alku Huo 2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yajer Mar, Máximo, Trevor Phillips, Orcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes Rodrigo, Edgar Acosta, A6, Adrián Trejo, Michael Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo, Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, Franco Crack, Yermi, 14, Barra Baja Oficial, y Fenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7, Castro Ibarra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Man Pacos, Dr. Primus Tefe, Ángel Cárdenas, Y y unas letras chinas, Zotaigumeme, Alsek Yassen, Animation 23, Alan Tastigamer, Cos Código, Hernán Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afuefue, Price, Josh Moffer, Agnalogía Senpai, Kami Corojas, José Alán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Mordosario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, YT, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Over Yepes, Miguel Echenique, y Gabriel Escarantes. Saludados todos los miembros del canal desde aquí, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Saludados todos los miembros del canal desde aquí,